Somos de Oriente Somos de Oriente Somos de Oriente Yo tuve allí Nos fuimos Nos fuimos hoy Donde se baila Conversando un lugar El dicharancho Se vuelve un vacilón No digo yo El comentario Termina siendo hombre De todo al carente La espina es lo mejor Donde pido un coche Estresante Somos de sangre A mi sangre No siente pena Toda la rumba Todo un cajón Hasta una nace La fantasía Desde ella Tienes soción de razón Desde cuando entres Una semita Que se le rompe El cascarón Toda la rumba no tiene nada, porque nosotros los mandos, donde el secreto bien guardado, viene y se gasta como un amor, donde tu historia alcanza la gloria, cuando tu mente llega a la hora, el paraíso que suele escuñar, dime si es mentira. Vamos a hacer rapón, a la montaña, a la que se va a estar alegre, con la rumba de cajón, que si nos matan con las que no hay, que te caiga limpio a la bolsa, la rumba no se te ayuda, vamos a hacer rapón, a la que se va a estar alegre, con la rumba de cajón, agárrala con la cintura, con sabrosura, es el gran cuestión, ponga la alegra, mano dura, y no despiertas el control. Vamos a hacer rapón, a la montaña de ron, para que se prenda la esquina, con la rumba de cajón. Yo me pregunto si estamos todos, lo que integramos esta agrupación, traigo el sing-song de Edelmonte, que si nos matan con las que no hay, que se va a estar alegre, con la rumba de cajón, vamos a escuchar su inspiración. Vamos a escuchar su inspiración. Y si nos matan de la esquina, pues nos vamos pa otro lao. Y si nos matan de la esquina, pues nos vamos pa otro lao. Y que siga la rumba, que esto no se ha terminado. Y si nos matan de la esquina, pues nos vamos pa otro lao. Con la plaza pa' la polina, que en la esquina está a mí tumbao Y si nos botan en la esquina, pues nos vamos pa' otro lado Estos son los ratos vuelos Que vivían en la casa de la turba Santiago de Cuba, la original, la única Y si nos botan en la esquina, pues nos vamos pa' otro lado Pa' Mayagüela que te raya los pocitos Pa' Mexiquito, pa' Mariana, todos son venidos Pa' la trocha, pa' la trocha Pa' Ramada, pa' Ramada Con mi rumba pa' el marecón de La Habana Pa' San Pianero, pa' la trocha Pa' Ramada, te estoy llevando a La Habana Con mi rumba pa' el marecón de La Habana Pa' la trocha, pa' la trocha Pa' la trocha, pa' el marecón de La Habana Y qué rico, mi rumba pa' el marecón de La Habana